En el último trimestre tuvimos un incremento importante en los retiros, lo cual confirma la necesidad de liquidez. ¿Una copita? ¿Me permites notar? Están saqueando la empresa y tengo pruebas. ¿Quién? ¿Dónde compró la pistola? ¿Hace cuánto que conoce a la víctima? Yo no la maté. Manos atrás. Yo no la maté, quiero un ratón de abogado. ¡Se pregó! Tengo que proteger a Fer. No te muevas del huevo. ¡Fer! 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 ¿Dónde está mi hijo?